Gracias Señor y ustedes que están mirando por Facebook, por streaming también Digan así conmigo Señor Jesús preparo mi corazón, te entrego mi vida Háblame, enséñame, activanme el propósito de Dios a través de este mensaje En el nombre de Jesús, amén y amén, que lindo Miren la fe es un misterio por eso que activa la tecnología de Dios Yo le llamo la tecnología de Dios porque realmente cuando nos vamos en el mundo natural Hay una tecnología, hay un sistema, todo lo que vemos es sistemático También en el mundo espiritual es sistemático Por eso nosotros cuando activamos el software de Dios que es su palabra, su inteligencia y sabiduría Empieza a recomponer todo lo que operó bajo un sistema errado Cuando nosotros entendemos, por eso hacemos caminando con Dios Y todos los demás cursos que ustedes se van capacitando en la palabra Para que usted pueda recomponer toda área que estaba en la práctica del error Que es el error practicar fuera de tu diseño Por eso que la gente que sale de la voluntad de Dios se convierte en su propio Dios Pero dice la palabra que usted ni yo no nos podemos agregar ni medio centímetro a nuestras cabezas Entonces Dios sabe aún cuántos pelos se te cayeron hoy Y si te cayeron todos Dios te puede poner todos los pelos de vuelta Hay esperanza decirle que está al lado Amén, amén, hay esperanza Yo le pido a Dios que todas las cosas usted tiene que aprender a pedirle a su papá Amén Entonces la fe es un misterio que hoy vamos a ir descubriendo más Las nuevas aristas de la fe Por eso dice en el versículo 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que espero Y la convicción de lo que yo no estoy viendo ¿Qué quiere decir eso? La certeza habla de lupóstasis que habla de un título de propiedad de lo que estoy esperando Entonces para tener algo usted tiene que tener el título de propiedad Y eso es como yo lo activo Lo activo cuando yo empiezo a imaginar algo y empiezo a ver algo que quiero Por eso que usted ve todo el mundo natural aún se mueve dentro de este sistema Si un arquitecto va a ser y usted tiene un sueño de una casa ¿Qué hace? Contrata a un arquitecto, él lo dibuja Usted se imagina y luego misteriosamente se va dando con todo lo que usted necesita Para que esa casa algún día se convierta en una realidad ¿Entienden? Pero todo empezó con una imaginación, con una visión Y es lo que tenemos que aprender a ver donde nadie más está viendo Y entonces que extraordinario es pues la fe, la certeza de lo que espero Y la convicción de lo que no veo Entonces la fe es la sustancia de lo que yo espero También la fe es la evidencia de lo que no veo Y eso tengo que, se tiene que evidenciar conmigo ya desde hoy Número 3 La fe es el respaldo invisible de los antiguos Dice en Hebreos 11.2 Porque por la fe alcanzaron buen testimonio ¿Quiénes? Los antiguos Tu testimonio va a estar predeterminado en función a lo que vos crees Un buen testimonio ¿Qué es? Hoy yo día tengo que revelar el testimonio de Dios Yo soy el testimonio de Dios Y para alcanzar un buen testimonio de Dios ¿Qué tengo que hacer? Tengo que activar la fe en mi vida ¿Y qué es eso? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Cuando yo pongo en práctica la palabra Como esta mujer que dijo yo vine aquí Fui fiel a Dios en mis diezmos Y me dije Señor yo no solamente quiero diezmarle a Dios Cien, quiero diezmarle mucho más que cien Y Dios le dio la oportunidad de diezmar mucho más De lo que ella pensó que iba a darle a Dios Quiere decir que la fe activó algo hacia el futuro En la vida de esta persona Entonces y cuando la palabra aún te dice que le pruebes en eso Tienes que atreverte y ser un atrevido para probarla a Dios ¿Qué quiere decir? activar tu fe y probarle a Dios en eso Y decirle Señor que se activen los beneficios Por mi obediencia a lo que yo he creído en tu palabra Que hoy la practico y creo para cosas mucho más grande aún Amén Entonces ellos alcanzaron buen testimonio por la fe El testimonio de Dios se activa por la fe Que es activar la palabra de Dios en tu vida Por eso dice la palabra en Santiago 1, 22 y 23 Dice pero sed hacedor de las palabras ¿Qué quiere decir? activemos las palabras Seamos activadores No solamente oidores engañándonos a nosotros mismos Quiere decir que si yo oigo y no pongo en práctica Me engaño a mí mismo Digo yo creo pero no practico Entonces yo me estoy engañando A Dios no le vas a engañar Pero a vos te estás engañando Por eso dice en el 23 Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no es hacedor de la palabra Este es semejante al hombre Que considera en un espejo su rostro natural Y en el 24 dice Porque él se considera a sí mismo Y se va y luego se olvida como era Entonces decirle al que está al lado No te engañes más Vivir un engaño es vivir que creemos Que estamos haciendo lo que no estamos haciendo Somos oidores pero no hacedores Por eso el buen testimonio se activa por la fe Número 4 vamos a rápidamente al versículo 3 de Hebreos 11 La fe es el poder creativo de la obra divina Es un principio para activar la creación Si yo quiero crear algo yo necesito activar mi fe Por la fe entendemos dice Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía La fe entonces que activa Activa un diseño invisible Que se va a convertir en una realidad visible Es el poder creativo de la obra divina Es un principio para crear Yo puedo crear un futuro ¿Cómo creamos un futuro? Señores se casó Usted dice vamos a tener hijos Usted ya envía la palabra Y usted luego pone en obra Para generar un hijo Usted dice en el plan natural eso es lo normal Pero también ocurrió y ocurre Cuando nosotros enviamos palabra Para crear el futuro ¿Cómo creamos el futuro? Sencillo Usted tiene que entender que usted puede Recibir bendición de Dios Por eso dice en Génesis 49 1 Que Jacob le reunió a sus hijos Para entregarle palabras Que iban a determinar el futuro de sus hijos Entonces las palabras que usted habla Sobre la vida de sus hijos También determinan el futuro de sus hijos Hoy día Usted le dice pero vos sos un burro Tu hermana es mejor que vos Entonces usted está activando un futuro En la vida de sus hijos Miren cuando usted le dice a su hijo Te va a enfermar Te va a enfermar Ya ustedes En vez de decirle cuídate Abrigate Porque es mejor No le vaya a decir ya Porque usted es una persona de autoridad Si usted es un papá Usted tiene autoridad Sobre la vida de sus hijos ¿Entienden? Y cuando usted le dice Te va a enfermar Usted está activando Un futuro Hacia donde ese chico Va a terminar enfermo ¿Entienden? Entonces no tenemos que ser personas Que determinan con palabras de muerte Por eso dice la palabra Yo pongo la vida y la muerte La bendición hablar bien O la maldición maldecir en cada uno Pero el Señor nos dice en Deuteronomio 28 Que nosotros tenemos que es En Deuteronomio 30 Que tenemos que escoger ¿Qué vamos a hacer? La bendición o la maldición Digan conmigo yo escojo La bendición Bendición que es hablar bien Constantemente Generar un futuro La fe tiene el poder Para crear hacia adelante Por eso hacemos metas Por eso hacemos objetivos Por eso decimos Este año es mi meta ¿Cuál es mi meta? Y creerle a Dios Hacia tu meta Y si no alcanzaste este año todavía Seguir Porque hay metas Que no se activan Solamente en 8 o 10 meses Pueden ser 40 meses Pero seguí hacia adelante Porque vos le creíste a Dios Para algo Que está yendo Hacia tu futuro ¿Entienden? Pero usted escribió eso Cuando escribió No existía ¿Me entendió? Hay gente que dice Yo me quiero casar Así, así, así Con este hombre Y escribe Y empieza a darle Gracias por el hombre Que Dios le va a traer A esa mujer También un hombre Escribe Esta es la mujer Que yo quiero Para mi vida Y empieza a escribir Entonces en tu heladera Ahora que va a poner Este es el hombre Que yo quiero Para mi vida Y todos los días Cuando usted llega A la heladera Dice Gracias Señor Porque esta heladera Vamos a compartir Junto con este varón ¿Pero qué es eso? Es la fe La fe que hace Llama las cosas Que no son Como si fuesen Llamarla al futuro Generar el futuro Para que el futuro Se convierta En un presente Por eso dice En Hebreos 11.3 Por la fe Entendemos A ver si yo Constituyo el universo Por la palabra De Dios De modo que lo que Se fue Fue hecho Digan conmigo Fue hecho La palabra Fue hecho Quiere decir Llegar a ser Llegar a ser ¿Qué quiere decir? Se convirtió En un genoma Dice Cuando yo genero Una palabra Una palabra Es un gen Un gen Tiene un noma Un nombre Y ese gen Es lo que usted Con nombre Es lo que usted Genera Un genoma Que se va a convertir En algo visible En el futuro Por eso Tenemos que aprender A engendrar Por la fe El futuro Creyéndole a Dios Dice en Juan 1.12 Si no estoy errando Y más A todos los que le recibieron Los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijo de Dios Y en el 13 Dice a ver Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Sino de voluntad Ni de voluntad Sino voluntad de Dios Entonces Que extraordinario En el 14 Veamos que dice Y aquí el verbo Fue hecho Que cosa La palabra Se convierte En realidad La palabra Cuando engendramos Algo Usted engendra Pero tiene que aprender A darle luz A luz Parir Ese milagro O esa casa O ese auto O ese marido O esa esposa Ese futuro Hacia donde usted Se está proyectando Por eso que la fe Es el poder creativo Activando En el presente Todo tu futuro Ahora miren Fíjese Como el enemigo Le robó A tanta gente En países De grandes desarrollo La gente En países desarrollados Que hace Se programan Para tener Una buena vejez Se programan Para dejar De trabajar Y después Estarte Coreí Todo el día O jugar golf O hacer otra cosa No Con Dios Nos programamos Para que al final De la carrera Nosotros terminemos Como Abraham O como Moisés Mucho más Activados En el nombre De Jesús ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo planeo Entonces Planeo Que sea un desecho De la sociedad Y la sociedad Que ya planea Desechar a esa gente Para generar Plataforma Pero la sociedad Lo que tiene que generar Es nuevas oportunidades De usar Esa gente Ya con grandes Conocimientos Para dar Oportunidad A los que bajan Y recibir La influencia De ellos Y no aislar A ellos Porque ellos Son ahora Los ancianos De días Aleluya ¿Entienden? No son los desechos De la sociedad No sé si me expliqué Entonces Ellos se programan Para convertirse Más o menos El que alcanza Algo Llega a algo Más o menos Estable Pero el que no llega Ya se convierte En un desecho ¿Por qué? Porque nos programamos Para terminar Nuestros días Mal Lejos Y sin Actividad Y nosotros Tenemos que Programar Para terminar Con mayor Fuerza El final Tiene que ser Mejor que el comienzo En el nombre De Jesús Decía que este lado No envejezca Madura Aleluya Nosotros no envejecemos Maduramos Nos proyectamos Hacia adelante ¿Entienden? No nos preparamos Para hacer un desecho De la sociedad ¿Por qué? Porque a los 80 90 años Tendríamos que estar Todavía Corriendo la carrera Influenciando A los jóvenes Y los jóvenes Tienen que anhelar Poder escuchar A los de 90 años Con experiencia Con realidad Y que llegan Lógico Si usted llega Descrépito Si usted llega Ya arrastrándose Porque se programó Para arrastrarse Y que en el último momento Le saquen algo Y usted se pueda Entregar y morirse No Usted programe Siempre para la vida Para el que tiene oído Que oiga Dios quiere Eso para nosotros Por eso La fe Tiene la capacidad Creativa Hacia el futuro También Miren lo que dice En Hebreos 11 Versículo 4 Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De su ofrenda Y muerto aún Ese testimonio De esa ofrenda Habla Por esa ofrenda Su testimonio Todavía sigue hablando ¿Qué quiere decir? Caín una persona Que no entendió El poder de redención A ver si entendió Caín menospreció Y no honró Como dice En Malaquías 11 1 6 Si soy el padre Quiero la honra Y Caín Se presentó Con cualquier cosa Sin preparar Su corazón Pero Abel Si se preparó Y por qué Por la fe Porque él entendió Que eso Iba a activar Algo como memoria A favor de él Entienden Y cada vez que yo Vengo aquí Y hago algo Honrándole a Dios Activo Para el libro De la memoria Todas mis acciones Para que cuando Necesito el recurso Yo pueda estirar Y traer A una realidad Visible En el tiempo Que yo necesito ¿Me expliqué? Entonces La fe Activa Estas cosas Entienden La fe Es el poder No solamente Creativo Sino que también El testimonio divino De hacer correctamente Las cosas Es el testimonio divino Que se para Adelante de Dios Tu testimonio Y grita En el cielo Que alguien En la tierra Hizo bien En las cosas Gloria a Dios Entonces vamos a ir La fe Versículo 5 Por la fe Enoch Digan conmigo Por la fe Enoch Fue traspuesto Para no ver Muerte Y no fue Hallado Porque lo Traspuso Dios Y antes Que fuera Traspuesto Aquí está Digan conmigo Testimonio Y ahí está El testimonio Tuvo testimonio De haber agradado A Dios Ahora Como yo Le agrado A Dios Dice en Hebreos 11 6 Y la palabra Se auto explica Sin fe Es imposible Agradarle a Dios Entonces Que hizo la fe En la vida De Enoch Cancelación De la ley Natural Canceló una ley Natural Algo extraordinario Porque Porque Dios Escogió entre Todas las personas Y vio que Enoch Tenía un testimonio Que le agradaba A Dios Porque no Caminaba Con Dios Dice Y le agradaba A Dios Porque Porque él Caminaba Delante de Dios Y quien puede Caminar Delante de Dios El que está En santidad El que Practica Y es Hacedor De la palabra Porque la palabra Es lo que No activa La legalidad Para traer Todos los Beneficios Del cielo A la tierra En el nombre De Jesús Entiende Y traspuso Y se rompió Una ley Natural Algo Extraordinario Ocurrió En ese momento Y que ocurrió No vio muerte Quiere decir Que la fe Tiene poder Sobre la muerte La fe Tiene poder Sobre la enfermedad La fe Tiene poder Sobre la pobreza La fe Tiene cuando usted Activa las promesas De Dios Camina con Dios Como Enoch Usted rompe Leyes naturales Amén Leyes naturales Entonces La ley natural Dice Esto te pasa Está frito La ley espiritual Dice Wow Arriba de esa ley Está la ley De Dios Por eso dicen Romanos 8 2 Que nosotros Ahora Activamos Una nueva ley Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado De la muerte Quiere decir Que hay una ley Superior Que me eleva En mi circunstancia Para romper Estructuras naturales Que me impiden Despegar Y florecer Como persona Que yo soy Y como ustedes Dentro del diseño De Dios Para revelar Al mundo El testimonio De Dios Wow Entonces Que importante La fe Por eso Si vamos ahora Al libro De Hebreos 11 Vamos a leer El 6 Dice Pero sin fe Que es Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Quiere decir Que cuando yo Me presento Delante de Dios Quiere decir Que yo ya Tengo que creer Lo que le estoy Pidiendo Entienden Yo no me tengo Que presentar Delante de Dios Decir Por casualidad Las cosas Tienen que ocurrir No Yo tengo que Generar la causalidad En mi vida Como genero No la casualidad Sino la causalidad Es yo provoco Yo soy Intencional En lo que yo Estoy creyendo Yo soy Intencional Cuando me presento Delante de Dios Porque Porque presentarte Delante de Dios Quiere decir Está activado Por la palabra Que Dios Te invita a entrar A su lugar secreto Pero quien puede Entrar en el lugar secreto Los que están En santidad Y quienes son Los que están En santidad Los que no Practican el error Los que están Apartados del mal Entonces Los puro Y de corazón Y los limpios De mano Quiere decir Que yo me tengo Que limpiar Me tengo Que definir En la forma Que Dios Me exige a mí Que yo le busque A él No como yo Quiero buscar A Dios Dios ya predetermina La manera Que usted Y yo Nos tenemos Que acercar A él Entendió Por eso Que David Tuvo que aprender Que hizo David David se fue A traer el arca Y no supo Cómo traer el arca Pero qué hizo Se fue Y aprendió Cómo traer el arca Entienden Y la segunda vez Él se corrigió Y trajo el arca Para que en la casa De Obed Edom Ya no active La bendición Solamente para Obed Edom Él trajo El arca Y hizo El ambiente Y la atmósfera Para que el milagro De Dios Con esa llama azul Que estaba todos los días Arriba del tabernáculo Encendido Decía que Dios Iba a bendecir A todo Israel Ya no era la casa De Obed Edom Solamente Pero cómo hizo En la condición De Dios Por eso Usted no puede Predeterminar Que usted va a hacer Con Dios Como usted quiere Dios ya predeterminó Cómo Él quiere Para que usted Reciba lo que Él quiere Sobre su vida Involucrarle En las cosas De Dios A tus hijos Es lo que Noé hizo Le dijo a su esposa Mira Vienen las cosas Viene un juicio De Dios Y vos escuchaste Y los hijos También Sufieron dificultades Claro Inmediatamente Cuando uno se define Por las cosas De Dios Las cosas De la luz Contra las cosas De la oscuridad Tienen un choque Pero que hizo Porque le involucró A sus hijos En la construcción Del arca Noé salvó Noé salvó Su familia No es un producto De la casualidad Tu hijo dice No me quiero Ir a la iglesia No quiero orar No quiero Tu hijo No te tiene Que gobernar A vos Desde chiquitito Vos tienes Que arrodillarte Con él Y decirle Hay un Dios Que nos cuida Hay un Dios Que está metido Con nosotros Lo que tenemos Es porque Dios Nos ha bendecido Hijo mío Vamos a construir El arca Junto Noé le involucró A sus hijos Construir el arca Imagínense Los hijos Venían y construían El arca Cuando estaban En el arca Y vino la lluvia Y se inundó Porque históricamente El diluvio Fue histórico Señores Esos hijos Le decían Ir a ese papá 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 ¿Entienden? Cuando lleguen arriba Te van a decir Gracias papá Gracias papá Gracias papá Entonces para ir cerrando La fe es un misterio Pero cuando fue advertido Por Dios Acerca a las cosas venideras Con temor Preparó el arca Decirle que está Prepará tu arca Aleluya Ahora En el versículo 8 En Hebreos 11 Por la fe Abraham Siendo llamado ¿Qué hizo? Obedeció Mis queridos hermanos Viendo lo que no es Es como si ya fuese Entonces Eso Vemos Perdón La confianza En el futuro Desconocido ¿Qué quiere decir? Confianza en el futuro Desconocido Dios no te muestra Todas las cosas Que tienes para vos Todavía ¿Por qué? Porque te va a sorprender Todo lo que Dios Tiene allá adelante Dios tiene cosas Grandes para cada uno De nosotros Pero dice Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Y ahí está la clave Cuando Dios Tengo que obedecer Un paso a la vez Me va llevando A mi futuro Y me voy encontrando Con mi destino Y con las cosas Que cuando se están Abriendo las puertas Yo entro y veo Ahora un cuarto nuevo Dios tiene un cuarto Nuevo Para vos Cada vez te abre Una puerta Y un cuarto nuevo Con sorpresas nuevas Que Dios tiene Preparado para vos Porque dice la palabra Que Dios preparó Lo que ojo no vio Ni oído yo Ni subió Para los que le aman Y los que le aman Son los que guardan Sus mandamientos Los que le obedecen Como Abraham Activó un futuro Sin saber Todo lo que Dios Tenía para él ¿Entienden? Ahora Eso Lo contó La esposa de Bill Gates En un lugar Donde estábamos ahí En la misma conferencia Con ella Con Melinda Gates Dice Yo y Bill Gates Nunca pensamos Que íbamos a ser Billionarios Pero fuimos sorprendidos Hacia el progreso Hacia donde ellos Iban dando Y marchando En su futuro Dios tiene Cuartos nuevos Que va a abrir ahora Y vas a entrar En nuevos tiempos De cuartos nuevos Que Dios te abre Pero luego Vienen Y no te quedes En ese cuarto Hay gente que se quedó En un solo cuarto Y están en ese cuarto Durante años Abrir las nuevas puertas Porque lo que Dios Tiene Es cosa Nueva Para tu vida Tu negocio Tu trabajo Nuevo es potencial Nuevas posibilidades Nuevas posibilidades Tremendas Que Dios tiene Y Melinda Gay con Bill Dieron 40 Billones De dólares Y le convencieron A Warren Buffett Para que den Otros 40 Y consiguen 125 Millonarios Y billonarios Para que participen De una visión Imagínense Aquí estamos No billonarios Estamos Ultralanarios Paraguay Es de Cristo Imagínense Que nosotros Vamos a manejar Un presupuesto Más grande Que el presupuesto Del Estado Aleluya Porque las riquezas Del mundo Van a venir A tus manos Levanta tu mano Derecha Y decir Las riquezas Del mundo Vienen a mis manos Voy a ser Un fiel administrador Voy a ser Un mayordomo De todas Las riquezas Que Dios Va a poner En mis manos Y como Abraham Me voy Hacia mi futuro En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Aleluya Ahora El problema Muchas veces Es que Dios Te da Dos millones De dólares Y ya te compras Tu granjita Entonces el domingo Es para irme A mi granjita No Que tu granjita No te saque Tu comunión Con Dios Que el brillo De los recursos Humanos No te dejen Ciego Espiritualmente Paraguay Depende De cada uno De nosotros Lo que Dios Va a hacer Son millones De personas Las que van A entrar Ahora Al reino Y tenemos Que estar activos Con los músculos Espirituales Y como Abraham Que nos dejó Omnibular Por el brillo De los recursos Y del metal Él solamente Estaba enfocado En el propósito Y visión Salió Para recibir Su herencia Wow Porque sabía Que había algo mejor Siempre hay algo mejor Hay un nuevo cuarto Que Dios Abre ahora Para sorprenderte Pero para que seas Un buen administrador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!